En Peñarol abundan las desprolijidades, hay cosas que no son serias para un club que tiene la historia y la gloria de Peñarol. Te la banco si pasaban en otras épocas, pero hoy día es una falta de seriedad. Hoy día si tenés un conocido en el club, seas o no hincha o te interese o no el club, ya estás adentro. Hubieron fichas que han funcionado en esta temática poco profesional, pero otras terminan siendo un bochorno. Por eso existen y más han existido paquetes que trae Peñarol sin sentido, teniendo a pibes con gran potencial a explotar en inferiores. Un ejemplo de estas situaciones de pasada que está todo bien es Matías Gritos. Sin duda aún puede demostrar lo que no ha demostrado. Aunque parezca más despierto que Chico, un poco más afortunado quizás, le queda muchísimo por convencer. Gritos llega a Peñarol por una vía muy extraña, no hubo representantes. La esposa del jugador había sido alumna de Barrera, quien además de ser dirigente de Peñarol y abogado, ejerce la docencia. Contactó con el presidente y le dijo del interés del delantero por jugar en Peñarol. Y con teléfono en mano de por medio, Diego, tengo a Gritos, ¿te sirve? Así llegó el futbolista a los aromos. Tampoco es decir que esto esté rotundamente mal. Sin embargo, no es la mejor de las maneras, por como está Peñarol y lo mucho que falta. Es momento de comenzar a ser más profesionales en estos ámbitos. Más de un jugador se afirma que Forlan no lo hubiese pedido, pero sin embargo los aceptó. Es el caso de Denis Olivera, Bravo, Cajelmacher, Piquerés, Britos y Terence. Varios de estos jugadores, como Terence por ejemplo, ya estaban en negociaciones previas antes del arribo de Diego Forlan. Y en base a ciertas habladurías, como la llegada nuevamente de Junior Arias, decimos que este está muy cerca de patronato y es muy difícil su llegada a Peñarol. Lo mismo ocurre por Lucas Viatri. Aún no existe nada confirmado, ni tampoco hubo contacto entre el club y el jugador. Y en las últimas horas se lanzó una noticia de que podría venir al club Carlos Bueno. Que ya estaba confirmado y que Saralegui habría sido quien lo pidió, pese a la falta de un 9 neto en Peñarol. Pero descartamos esta noticia. Esto es falso. La oncena de Peñarol en parte ya está constituida. No se descarta una incorporación. Sin embargo, no sería Charlie Wood. Ni siquiera para la parte técnica, ya que ésta se encuentra constituida. Mencionamos esto porque también se especuló de su llegada como ayudante. Cosa que hasta el momento se descarta. Peñarol y una gloria. Un arquero como pocos. Es un olor mencionar en esta gloriosa sección de historia a Fernando Alves. Quien hoy está cumpliendo años. Fue jugador de Peñarol desde 1978 hasta 1984. 1988, 1991 y 1997. Campeón uruguayo en 7 oportunidades. 1978, 1979, 1981, 1982 que fue el año de la triple corona. 1985, 1986 el año del 8 contra 11 y 1997. 1997, campeón de la Copa Libertadores de América en 1982. La Copa Intercontinental, la famosa Copa del Mundo, del mismo año, 1982. Copa de Oro de los Grandes, 1985 y 1986. Y con la selección uruguaya de fútbol, campeón de la Copa América, 1995. Al igual que el sudamericano juvenil de 1979. Un arquero sobresaliente en nuestra valla y en nuestra gloriosa historia. Quien fue privilegiado al obtener conocimientos de otra leyenda como Ladislao Mazurkiewicz. Y un gran, pero gran ganador clásico. Jugó 28 clásicos, ganó 14, empató 13 y perdió solamente uno. Y cerramos mencionando que mañana habrá previa por Aurinegro Bord, el mundo mancha en noticias. Del partido que se nos viene a las 17.30 en nuestro campeón del siglo. Y cerramos, luego del encuentro, con un pospartido analizando todo lo que fue el encuentro.